Esto es el rap del esqueleto Y aquí No nos podemos dejar de mover Así que todo el mundo va a bailar Y a mover el esqueleto Si, si Estamos en la usina del arte C, C, H en la usina C, H en la usina Condilocos Rúbalo, rúbalo, rúbalo Agua Es el rap del esqueleto Que va a hacer mover el cuerpo Nadie se va a quedar quieto Ya no pierdas más el tiempo Empecemos por los pies Con sus dedos que son diez Y un poquito más arriba la tibia y el perón La rodilla luego al femor y llegando a la cadera Que a veces se zarandea para que todo alapea Con los brazos adelante Caminando en el lugar Con los brazos adelante Caminando en el lugar Con los brazos adelante Caminando en el lugar Y ahora viene el estribillo Todos vamos a cantar Y ese rap del esqueleto Te va a hacer mover el cuerpo Nadie se va a quedar quieto Ya no pierdas más el tiempo A ver todos los chicos con las manos bien arriba ¿Qué pasó? Alucina del arte Mi loco en la conexión Después siguen las costillas Donde yo tengo costillas Y un huesito picarón Que se llama este romp Las clorículas sostienen a los hombros y a los brazos Para que te dé un abrazo Compañero y amigazo Levantamos la rodilla Sale un codo para atrás Levantamos la rodilla Sale un codo para atrás Levantamos la rodilla Sale un codo para atrás Y ahora viene el estribillo Todos vamos a cantar Ese rap del esqueleto Te va a hacer mover el cuerpo Nadie se va a quedar quieto Ya no pierdas más el tiempo Viene arriba la cabeza Con el cráneo que me pesa La columna vertebral Es el eje principal Despidándonos, bailando Sacudiendo, viendo huesos Aceptimos la estructura Que sostiene nuestro cuerpo La cabeza gira loca No la puedo controlar La cabeza gira loca No la puedo controlar La cabeza gira loca No la puedo controlar Y ahora viene el estribillo Todos vamos a cantar Ese rap del esqueleto Te va a hacer mover el cuerpo Nadie se va a quedar quieto Ya no pierdas más el tiempo Ay, mano derecha Mano izquierda Muevo la mano Muevo la cabeza Dos para un lado Dos para el otro Muevo la mano La cabeza Las viernes El rap del esqueleto Nadie se va a quedar quieto Te va a hacer mover el cuerpo Quiero un grito bien fuerte De todos los chicos Que vivieron alucina No se escucha nada Ah, ah Ni loco con CH Ay Y hace rato el ente lento Suelta al ritmo El aplauso para ni locos Fuerte ese aplauso Para Nico CH CH respira Más fuerte ese aplauso ¡Vamos!